Yo me llamo Alberto Hernández González, soy vigilante de acá de Viriputa, en Las Margaritas, ejido de Las Margaritas. Nosotros venimos en varias comunidades, que se llama San Sebastián de Ponahuatlán, y San Andrés de Cuamieta, y Santa Catarina, y Banco de San Hipólito. Por lo cual venimos a pedirle, bueno, más que nada la ceremonia se hizo para pedir el permiso sobre la marcha. Y, como digo, somos de varias comunidades, y venimos a entregar una carta de que nos respete el gobierno, por acuerdo de Hawramanacá, donde se reunieron todos los gobiernos de estados, donde se firmó el pacto de Hawramanacá, para que se respeten los lugares sagrados, los sitios sagrados. Más que nada, me voy a referir en Viriputa, yo soy el guardián de allí, soy el vigilante, y vivo allí, y me preocupa a mí mucho de que haya la exploración dentro del área natural protegida. Es lo que venimos hoy a entregar una carta, para que nos respete el gobierno, ya que son nuestro patrimonio cultural, el pueblo guerrario y cabuchón. Por eso, hoy aquí estamos todos juntos, para poder luchar. Para el lugar donde se hizo la ceremonia, ese lugar es reconocido para nosotros, los pueblos indígenas, por eso llegamos allí a hacer esa ceremonia para pedir el permiso de la marcha. ¿Qué es Cuicuilco? Cuicuilco. 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 ¿Qué nos puedes decir de Cuicuilco? Pues de Cuicuilco, según nuestras deidades, que allí se ubicaron en aquel tiempo, en la conmovisión, nuestras deidades, nuestros antepasados, allí se ubicaron. Por eso siempre allí hacemos esa ceremonia. Mira, este, yo, este, a mí el pueblo, el pueblo me comisionó, la comunidad de San Sebastián, para estar allí como, como guardián. Este, pues yo, pues he notado, he visto más bien, este, que, que bueno, primeramente en el Cerro Quemado, este, pues estaba la minera, ya todo el mundo se dio cuenta, y ahora abajo se pretende, este, explorar por una minera que se llama La Golondrina, nuevamente, es nueva amenaza, pero en Viricuta, donde nosotros vamos a llevar las ofrendas y donde nosotros cazamos el jícuri, el, 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 nuestro hermano mayor, que allí, que allí está, pues para, para nosotros, año con año, allí peregrina nuestro, 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 o sea, mis hermanos, huiraricas, huicholes, en los centros ceremoniales y, y particulares y todo, van allí, por eso nos preocupa, que, pues que no, pues que se respete allí más que nada, ya que es, es, este, conocido ya como área natural protegida. Las que, en las comunidades hay centros ceremoniales, donde están los, los jicareros, que se llaman babahuita, o sea, los que traen la, 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 encargados de la, de la jícara, de la flecha, bueno, distintos, por eso, este, se hace la peregrinación. Cada centro ceremoniales, es un grupo de, de 25, 30, 30, 30 gentes, que son, este, encargados de, 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 de hacer la peregrinación y traerla, eh, venir, en ayuna y, pues sacrificio, ¿no? Después, eh, se, se lleva el agua sagrada para, pues, llevar a cabo las fiestas ahora nuevamente, después del regreso de Wirikuta. Es, es por eso nosotros, este, pues, no queremos que, que, que haya exploración. Mira, este, el Frente, el Frente, la verdad, nos ha servido muchísimo, porque ellos son los que se encargan, los que nos apoyan, nos apoyan en, en todo, y, 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 están apoyando en lo jurídico, en, en todo, ¿no? Este, creo que sí tenemos una buena relación con, con el Frente. Bueno, ¿y cuál, cuál es la, cuál es la, cuál es la esperanza, o, o, qué esperan conseguir con esta carta, con el regalo, con el regalo, con eso? Pues, la esperanza que, 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 que tenemos que, pues, que sí, que sí, nos, ojalá nos hagan caso, ¿no? Nos haga caso el gobierno mexicano, ¿no? Pues, que, pues, que realmente ya, él ya está enterado de que, de que, pues, pues, el lugar donde, donde se pretende realizar ese trabajo, pues, es, es un área natural protegida.